Bueno, seguimos en el Congreso de Asagir, ya cerrando la jornada. Estamos con Luis Arias, el presidente de Asagir. Luis, ¿qué balance haces del Congreso? La verdad que la convocatoria ha sido impresionante. ¿Cómo lo viste vos y cómo lo viviste vos? Realmente, sí, la convocatoria fue una sorpresa. Porque no esperábamos tanta gente. Máxime, después de la campaña que tuvimos, que fue una de las peores en cuanto a superficie de los últimos años, de los últimos 40 años. Y la verdad que 800 personas, más de 800 personas presentes acá en el Sheraton y 400 personas viéndolo por internet. La verdad que es una sorpresa. Y es una gratificación porque hay mucha gente que ha trabajado desde el año pasado que se viene preparando el temario, el programa académico. Y bueno, desde Asagir siempre queremos que estos congresos den lo mejor que tenemos como cadena. Y yo creo que es también un reconocimiento de la gente que viene a estos congresos. Desde el primer congreso argentino hemos tratado de mantener ese nivel. Bien, hoy estuvimos escuchando de las más variadas ramas de lo que tiene que ver la agricultura, qué había que hacer para mejorar tanto la competitividad como la productividad, como la situación, como la superficie del cultivo. Mucho de esto tiene, radica o termina en las políticas económicas. ¿Cómo crees que tiene que actuar la cadena para hacerle entender al gobierno que implementando las propuestas que tiene la cadena ganamos todos? Nosotros nos hemos reunido varias veces con funcionarios y le hemos explicado todas las cosas que has escuchado en este congreso, los por qué, las ventajas, cómo creceríamos. Inclusive el diagnóstico que hace el Ministerio de Agricultura lo da el girasol como un problema de competitividad frente a la soja y como uno de los puntos a tratar de solucionar. Ya vemos con mucha dificultad que cambien el tema de las retenciones, más que nada porque hay un concepto del sector, de no bajar las retenciones al sector y lo que nosotros queremos hacerles entender es que bajando las retenciones aumenta la producción, aumenta la aplicación de tecnología, aumentarían las exportaciones, el consecuente ingreso de divisas al país, aumentarían y la recaudación que si bien se deja de percibir por retenciones, se recuperaría en otros impuestos, inclusive en impuestos a las ganancias, en lo que es la actividad que generaría y la posibilidad de seguir manteniendo fuentes de trabajo que si la exportación sigue cayendo, van a caer porque indudablemente va a haber fábricas que si no tienen salida a mercados de afuera están en situación difícil. ¿Cuáles crees que son los temas que se tocarán de acá al próximo congreso? Quizás viéndolo con un faro un poquito más largo. ¿Qué es lo que vos creés? ¿Hacia dónde va a ir el girasol? Yo creo que uno de los focos que se le dio a este congreso es el de la sustentabilidad y el del medio ambiente. Yo creo que la agricultura que viene va a tener mucho de eso en optimizar al máximo todos los recursos que tengamos, es hacer un poco de futurología, pero creo que además nos va a encontrar en otra situación política, esto de las retenciones no vino para quedarse indefinidamente, en algún momento tiene que primar la lógica como prima y como está presente en la mayoría de los países, inclusive en nuestros países limítrofes, entonces creo que además nos va a encontrar, espero y es el voto nuestro como asociación y el deseo de que el próximo congreso nos encuentre no diciendo venimos del peor año de los últimos 40, sino que hemos recuperado el terreno que hemos perdido en estos años. Que así sea, muchas gracias Luis. No, por favor.